Gilberto Lozano ha sido catebrático a nivel posgrado en el Tecnológico de Monterrey durante 16 años. Fue ejecutivo del Grupo Alfa especialmente en el campo del desarrollo humano, siendo su último puesto el de Director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la División Internacional HYL, lo cual le permite exponerse a culturas muy diferentes al occidente, India, Masaria, Irán, Irak, en colaboración con empresas europeas para la comercialización y transferencia de tecnología. Recibe una especialización en JUSE, Japón, en Administración de Calidad Total en 1986. Fue Director de Recursos Humanos de la empresa cervecería Cuauhtémoc Montezuma, Director Corporativo de Recursos Humanos y Planeación del Grupo FEMSA, cuya principal responsabilidad estaba dirigida al desarrollo del capital humano de la organización de 40.000 personas. También fue presidente del club de fútbol Rayados de Monterrey, equipo de primera división de soccer profesional, a punto de descender en el último lugar de la tabla. Con un nuevo equipo y con Benito Floro como director técnico, recrean una historia nueva del club, salvando el equipo y logrando los primeros lugares. Un año después, un año después, el equipo sería campeón del fútbol mexicano, con un gran porcentaje de jugadores que se habían incorporado en esta misión. Gilberto nunca ha pertenecido a ningún partido político. Su paso por el campo empresarial, deportivo, político, educativo y de asistencia social lo llevan a una nueva etapa. Ha dirigido cientos de conferencias en decenas de países sobre esta innovadora perspectiva del cambio y el resultado cuántico en la transformación de vida de las personas y las organizaciones. Asimismo, es cofundador de la organización de Monterrey Evolución Mexicana, cuyo objetivo es construir ciudadanía. Y preside la red global Que Paz México, de mexicanos en el extranjero que actúan como eco internacional de la voz ciudadana de México. Actualmente preside el Congreso Nacional Ciudadano, organización nacional apartidista que aglutina cerca de 50 organizaciones ciudadanas, de la cual Ciudadanos Observando es parte. Este Congreso Nacional busca representar la voz de los mandantes de México, que a su parecer somos los ciudadanos. Y no le falta razón, ¿eh? ¿Y ustedes qué opinan? Ya les di a conocer un poco más sobre este personaje de nuestra nación. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.